Este programa es presentado por Menta y Canela, Nail Salon Caligaris, Italian Furniture En Biscayne, Doralee Pinecrest Boga Style Home, Contemporary Living En Aventura, Doralee Pinecrest Datsu López se viste en De Moda Miami Vestuario y accesorios para la mujer de hoy Amigas y amigos televidentes de Venezolano TV Bienvenidos a esta edición de martes 13 de octubre De Dígalo Aquí, no pongas esa cara Bueno, para los que somos latinoamericanos Siempre se ha hablado a nivel de este día Como un tema superficioso Aquí, la cultura anglosajona Es el viernes Es el viernes, no es el martes 13 Sin embargo, cuando lo dices Y como tienes la costumbre de dar la fecha Pues uno simplemente hace así Arrugaste los deditos Arrugaste los deditos, Yachu Sin embargo, ha habido muchísima información Que la daremos a conocer durante esta hora de programa José Bueno, lo que sí hay que dejar claro Es que ha sido un martes 13 un poco pavoso En torno a lo que ha sido la congestión vehicular En el sur de Florida el día de hoy Bueno, yo creo que en el Doral Yo no sé si en el sur de Florida Pero con las lluvias Miami Lakes Lo que fue Miami Lakes Que el Southwest Ay, que tú has rodado hoy He patrullado mucho He patrullado mucho el día de hoy, creemos Ha estado complicado el tema del tránsito Sin embargo, a nivel noticioso También hay buenas noticias Sí, como no A pesar de que es martes 13 El congresista Curbelo Tal y como lo señalábamos el día de ayer Hoy daba una rueda de prensa Con el fin de aclarar un poco más Ciertos puntos de este proyecto de ley Coméntanos, José Que te subiste allí Sí, precisamente Se trata ya de como que definir De manera ya más precisa Como bien lo acabas de mencionar Que no es una ley de ajuste venezolano Sino se trata de una ley de asistencia A los refugiados venezolanos Que están en los Estados Unidos Y se fijó la fecha Quizás el hecho de decir el nombre Es para precisar y no causar confusiones Porque ayer, si bien es cierto Se le ponía ese nombre de alguna manera Para tildarla Porque era letra y números Siempre se ha aclarado Que no tenía los mismos beneficios Que la ley de ajuste cubano Tú hablabas de la fecha Sí, precisamente porque se ajusta ya Lo que es la determinación de la fecha De enero para 2013 como límite O sea, todo 2012 Hasta todo el año 2012 Y que está previsto Que haya una negociación Que esté abierta Y que se pueda ajustar Ante lo que puede restar De el camino A la eventual aprobación De este instrumento legal No todos tienen derecho Quizás de aprobarse esta ley A de alguna manera A ser amparados Como lo decía José El hecho de la fecha En que entró Es decir, hasta el año 2012 El que esté viviendo Actualmente aquí Y otra serie de requisitos Que nos haya seguido Por la justicia En este caso Que no tenga ningún tipo De delitos Acá en los Estados Unidos Serán los puntos A tratar De hecho, hoy nuevamente Hablaremos de este tema Pero ya con las organizaciones No gubernamentales Para escuchar un poco Cuál ha sido el trabajo Que han venido llevando El lobby Que han venido haciendo Para que congresistas Tanto del ala demócrata Como del ala republicana Puedan tomar este proyecto En sus manos Así es Y pueden coincidir La siguiente información Que tenemos Y que destaca Durante las últimas horas En esta tarde De hoy Bastante noticiosa Y es que Jeff Bush Lanza una propuesta Ante su candidatura Presidencial Que compite Con lo que es El Obamacare De hecho Amenaza con desplazarlo El precandidato Republicano Jeff Bush Anunció el lanzamiento Del plan conservador Del siglo XXI Para la salud Se trata de algo Que pretende Contrarrestar El programa Obamacare El cual considera Es una toma De posesión Por parte del gobierno A más de una sexta Parte de la economía Estadounidense Y personifica Porque los estadounidenses Están hartos De Washington Aquí ellos hablan De descentralizar Nuevamente El tema de la salud A los estados De alguna manera De reducir El costo De habilitar Coberturas De seguridad Portátil Y que el estado De Washington O que el estado Como tal El gobierno federal No tenga las manos Metidas En el sistema De salud Esto es lo que plantea El señor Bush Para muchos será aplaudido Sobre todo en el tema De los republicanos Para quienes Se han visto beneficiados Estos 20 millones Más de 20 millones De personas Pues dirán Lo contrario Esto es parte Del debate Que se generará Y a nivel De candidatos Y de lo que Se está generando Pues pareciera Que el señor Trump Está haciendo Las paces En este caso Con la NBC Recordemos que hubo Pues una ruptura Si se quiere Tajante Pero estará En el programa De Saturday Night Live Pareciera que esto es Ya un apretón De manos Entre el precandidato Donald Trump Y esta cadena Televisiva José ¿Por qué ves El bolígrafo? Es que me recuerda Que hay una cita El sábado Para acudir ¿Pero qué haces tú Con un bolígrafo de Trump? ¿No conseguiste otro? No había otro Y me lo dio producción En Manuel Villalobos Me dio el bolígrafo Aquí vas a gritar Que es falso Vamos a pedir la producción Que le cambie el bolígrafo Al señor Pernalete Una situación Que se presentó José En una escuela De actuación Bastante Bastante preocupante De verdad Porque las autoridades Rescatistas Y preventivas Del condado De Miami-Dade Debieron asistir Durante Ahorita Hace pocos momentos En horas de la tarde A una escuela Localizada en el South West Puesto que había La alarma Sobre una actitud Bastante extraña Y sospechosa En unos 7 menores De edad Hasta los momentos No han determinado Que habrían ingerido ¿Qué fue lo que consumieron? Que si fue alcohol Habla de alcohol Habla de Sanax Hablan de sustancias Que están prohibidas Para estos muchachos Que están en una escuela De actuación Como tú muy bien Lo acabas de mencionar Y bueno Ante la presión De la opinión pública Espero Que salgan a relucir Los resultados de esto Y que bueno Que se tomen cartas En el asunto Porque si bien es cierto No es la primera vez Que ocurre Es una situación similar A una situación parecida A esto En las escuelas Del condado Pero es poco recurrente También es válido Mencionar Entonces Esperemos que salgan A reducir los resultados Toxicológicos Para determinar Primero Que fue lo que ingirieron Y también saber El grado de complejidad Para lo que puede ser El tráfico De esta sustancia Si se trata De una sustancia fuerte Y que tanta evaluación Y chequeo Había en esta escuela De actuación Denominada Out of it Que estaba en el Sahués Como tú señalabas Y por qué no hay Un seguimiento A los más pequeños Hay buenas noticias Para quienes usan El servicio De Uber Específicamente En el condado De Broward Pues ya A partir del día De hoy Nuevamente Se aprueba La permisología Para que Uber Retorne A este condado Los comisionados Del condado De Broward Aprobaron Esta ordenanza A favor de Uber Y pues permite Ya la actuación De ellos Hablan de que Se reanudará Este próximo jueves Las operaciones De Uber En el condado De Broward Podían dejarlos Pero no podían buscarlos Si tenemos que ir a la pausa Sin embargo es válido Mencionar que A mi en lo particular Me agrada mucho Este tipo de aprobación En el condado De Broward Y ojalá Que en el condado De Miami Date Los comisionados Asuman este tipo De digamos De buena De buena fe Bueno se habla Que ya para diciembre Estará resuelto El tema de Uber Acá en el condado De Miami Hay que ser mucho lobby Ojalá y sea así Hay que ser mucho lobby Para eso Pero tenemos que ir a una pausa Ya volvemos con más Y dígalo aquí No se retiren Gracias 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 Gracias